Bueno, aquí ya está oficialmente en temporada CARNAVAL Un romance con Barranquilla Pero primero hablemos del homenaje a los héroes de la Policía Nacional Caídos en el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá El pasado 17 de enero Joaquín Pérez fue el encargado de acompasar el minuto de silencio con una flauta de millo Usualmente este instrumento es sinónimo de alegría y esta vez tuvo que entonar notas melancólicas Y ahora sí, entremos en materia Hace dos semanas el heraldo les mostró en exclusiva el vestido que la reina Carolina Segebre utilizaría en la lectura del bando Y ayer pudimos verlo en todo su esplendor en el escenario Por la gracia que me concede el dios Momo ¿Qué tal les parece ese homenaje a Paragüita Morales, ah? Además, la reina del carnaval 2011, Marcela Dávila, mostró en sus historias de Instagram Cómo esta pieza cobra vida en la oscuridad Y es que ella, la reina Carolina y la reina del carnaval 2010, Gisela Cutir Fueron las encargadas de escribir el texto del bando Ajá, Gise, ¿y cómo les quedó ese mandato real, ah? Espectacular Y como este es uno de los temas más comentados Estos son algunos de los vestidos que la reina usó en el show ¡Gracias! ¡Volvió Juanita y dijo que no volvía Porque por una manera que está cargada de dejaría ¡Apá, eh, ah! ¡Ápale, ápale, ápale, ápale! Y ahora pasemos al Rey Momo Frey Cervantes Quien para mí, junto a Aníbal Velázquez y Dulce Gutiérrez Tuvo uno de los momentos más divertidos de la noche Y los temas virales del 2018 también tuvieron lugar en el espectáculo El primero de ellos fue la Reina Carolina haciendo el baile del Backpack Kid El segundo no podía ser otro más que la mención a la chica miércoles Andrea Valdiri Quien el año pasado se robó todas las vistas, todas las miradas y todos los likes Con los challenges de baile Más bien ¿Por qué no te tomas un traguito fondo blanquirri? Que después de dos sentirás que bailas hasta mejor que la Valkyrie Y el tercero, bueno, para que se los cuento Si seguramente todos ustedes ya han hecho este video En una nota más sentida a la gran homenajeada de este carnaval estercita forero También tuve un momento muy especial en el BAN 2019 a cargo de Eduardo Escolar Que de seguro dejó a más de uno con el ojo a guapo Cuando el viento va a dar un poco de la tarde Vas a murmurarme y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas Rebolido de nostalgia Ojalá las canciones de la reina de Barranquilla nunca dejen de sonar en las emisoras y las playlists de los barranquilleros Y ahora pasemos a ver que están diciendo las redes sociales Porque el hashtag BAN 2019 durante la transmisión del show fue la tendencia nacional número uno Carby Cap dijo Bello espectáculo del BAN 2019 Carnaval, mucha la clase y simpatía de Carolina Cejebre Por su parte Andráurico Chea dijo El vestido del baile de cumbia de la reina en el BAN 2019 Oh my god León Angelita dijo No supero lo de la gente del pueblo Hashtag BAN 2019 Y por último Narváez Edward elogió a Carolina Cejebre Qué hermosa mi reina Carolina Una vez más te luciste BAN 2019 Gracias por transmitirnos esto que se viene para encima Carnaval de Barranquilla Porque tú lo has dicho Pura alegría A gozar Por último no podía ser otra más que la sorpresa que llegó Disfrazada de Marimonda Teófilo Gutiérrez tuvo su gran momento de ovación en toda la Plaza de la Paz Durante el cuarto artículo del BAN Artículo cuarto Mi lluvia del alma Primero que todo Gracias Porque fueron ustedes quienes carentaron los motores Para que este carnaval sea de los mejores El barrio La Chinita Este cariñoso nos regaló Con caliente y vacanería Nuestro corazón se ganó Eres grande Teófilo Gutiérrez Y una cosa Si te puedo asegurar Barranquilla A ti te ama Porque tú Eres el papá Y a nuestro ¡Y a nuestro 10! Demosle un aplauso merecido Los 10 de Teo Y esto Tú ya lo viviste Porque no tendría sentido Pasarte desde un tiburón Engrandecido A un boludo Bien creído Y una orden Barranquilla ¡Eso es una orden! A mi junior Nunca vamos a desamparar El metropolitano Siempre lo quiero arrebentar Soy la reina de la octava Y por eso Hoy ¡Les canto con mi barra grana! ¡Gracias! De seguro Este es el momento favorito De todos los junioristas Yo entre público Vía un poco Que estaban Que se morían De un infarto Y hasta aquí Este parloteo del heraldo Si les gustó este video Recuerden pinchar en el botón De suscribir Para que no se pierdan Todo el contenido de video Que tenemos para ustedes Además Pueden seguirnos En redes sociales Estamos en Instagram Y en Twitter Como Y en Facebook Como El Heraldo Barranquilla Hasta la próxima El Heraldo Barranquilla El Heraldo Barranquilla